...con el intendente, Daniel Stanley desde Cadena 9, Gustavo Tineti, ¿cómo estás? Un gusto como siempre. ¿Qué tal, Gustavo? Igualmente, un gusto como siempre. Bueno, viste la helada hoy. Viste la helada de tu vecina ciudad de Carlos Casales, ¿no? Tal cual. ¿Viste la helada hoy también? Que sos madrugada. Sí, sí, sí. Parece que va a mejorar el tiempo, venido por una semana con mal tiempo. Si Dios quiere, vamos a tener una semana con buen tiempo. Sí, la última de agosto. Muy agradable, sí. Se está proyectando y pronosticando, de hecho sea de paso. Sí, buen tiempo, pero la verdad estamos necesitando un poco de agua para el campo, ¿eh? Sí, 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 tal cual. Así que ojalá. Así que bueno, esperando una lluvia, creo, para jueves o viernes. Para el viernes, pero no tanto, o sea, justo con la tormenta de Santa Rosa, pero parecería ser que no es tanto como siempre, sobre todo cuando éramos chicos, que nos asustaba cuando escuchar los relatos de la tormenta de Santa Rosa. Sí, pero generalmente coincide. Y bueno, estaría dando lluvia, sí, para el viernes, sábado estarían dando una lluvia, por lo menos marca más importante, de lo que está necesitando hoy el campo. Tal cual, tal cual. Dos o tres cosas que queríamos consultar, Daniel. Recientemente se hizo en Junín una reunión para proyectar con una ley los temas que preocupan en los distritos, el tema de hábitat, el desarrollo territorial y demás. Y una de las cosas que se estuvo hablando ahí fue la necesidad de viviendas, viviendas, pero también, por el otro lado, las viviendas ociosas que hay en cada distrito, que por razones los propietarios no la pueden en el mercado inmobiliario o de alquileres, o no la pueden alquilar en función de los precios. Y que hay algunos proyectos. ¿Qué consideraron así desde el encuentro en general? ¿Y qué significa esto para el desarrollo de los distritos? Bueno, para resumirte, todos los intendentes, vemos, los que trabajamos con, no te olvides que el acceso a la vivienda, a veces cuando se dice a la gente, se le otorga una vivienda, porque la vivienda se paga, ¿no? Los barrios, primero hay que decirle a la gente que se paga, es un crédito que se le da de una vivienda, y la gente va pagando a 30 años el costo de la vivienda. Es un derecho, un derecho constitucional. O sea, lo que se le otorga es un derecho. Todos los que somos intendentes, gobernadores, somos funcionarios públicos, tenemos que tratar de cumplir, cuando hablamos tanto y nos rajamos la virtud de cumplir con la Constitución, una de las formas de cumplir con la Constitución es nosotros administrando, gestionando los medios para que la gente tenga acceso a la vivienda. Eso es algo que todos deberíamos tener. Básico, porque tener un acceso a la vivienda digna es lo más básico de una familia. Y todo cada vez que llegamos a una Intendencia tendríamos que estar abocados a cumplir con ese objetivo para nuestros vecinos. Acá nosotros en Casares lo hemos implementado, incluso en épocas de vaca flaca, donde no había parte de vivienda, después que se terminaron los planes de vivienda del plan federal de Néstor Kirchner, que fue un plan, la verdad, muy agresivo, donde fue todo el país, donde aquellos que tenían suelo urbano se les dio vivienda, las fábricas no alcanzaban a fabricar los ladrillos cerámicos para todas las viviendas que se hicieron en el país. Bueno, cuando terminó ese plan de vivienda, para la década del 2000 y pico, 2010, 2011, ya para adelante, empezamos a inventar y acá en Casares a tratar de ser creativos y nosotros generamos un plan que se llamaba Programa Municipal de Accesión de Sol a Vivienda, que era de esfuerzo propio, donde nosotros básicamente le otorgábamos el terreno y los servicios, con un plan que tenía la provincia de lotes con servicios, y el terreno nosotros le otorgábamos y la gente se construía su vivienda. Ahora, con el gobernador Quisiló volvió a aparecer las viviendas y entonces estamos llevando nosotros en Casares y estamos haciendo 200 viviendas. Pero lo que te quiero decir más que nada, vos refiriéndote al tema de la modificación de la ley 89.12 y lo que se estuvo viendo el otro día, es que justamente el suelo urbano es lo más importante. Es muy importante la vivienda, como ya te digo, pero contar con suelo urbano es muy importante. Y el suelo urbano es el que estás caseando o mal aprovechado o hay una especulación inmobiliaria que no permite acceder al suelo urbano. En Casares hay casi 12.000 viviendas. Hay casi 12.000 viviendas, lo establece el censo. O sea que tenemos una vivienda cada dos personas. Y bueno, en principio sobrarían viviendas y faltan. Faltan mil, mil y pico viviendas. Lo que ocurre es que hay viviendas que no se utilizan, terrenos baldíos que no se construyen. Entonces, se genera la necesidad de uno a veces con la propiedad privada trata de no interferir. Pero bueno, acá lo que se está tratando de diseñar, pónganle el nombre que quieren, yo le pongo especulación inmobiliaria, pero hay que empezar a atender mediante algún impuesto, mediante alguna ordenanza que reglamente un aumento en la tasa a aquellos que son terrenos baldíos o casas que no se alquilan o no se ocupan. Y bueno, eso es lo que se está pensando. Bien. Y esto, en el marco de esta charla que se están teniendo en los distintos lugares, ¿cómo? Porque esta es una preocupación que a nosotros nos llega de un foro de intendentes radicales que manifestaban este problema habitacional y también lo que acabas de decir, las dificultades para comprar tierras y proyectar barrios porque el mercado inmobiliario les pone un precio que no es precisamente el del mercado porque el comprador es el municipio y entonces esto también le está dificultando ese esquema. ¿Y cómo podría proyectarse? ¿Si hay alguna idea? Sí, perdón. Bueno, el precio de uno cuando va a comprar una quinta para hacer un barrio o algo, está bien que sea el precio de mercado. No pretende comprar algo a precio fiscal. Está bien que sea el precio de mercado y el precio de mercado es muy elevado. Pero acá es donde tenemos que pensar todos los intendentes y legisladores y la gente tiene que entender de que el suelo urbano es un bien social y como tal tiene que tener yo entiendo que hay gente que tiene 10, 20, 30 propiedades para alquilar pero no es lo justo. O sea, alguien quiere tener un beneficio económico debería intentar tener una actividad económica una producción económica un comercio un servicio pero la verdad está bien uno tiene una o dos viviendas que le hereda un otro compra una vivienda pero hay gente creo que en los julios también en todos lados hay gente desarrolladora que tiene 10, 20 viviendas cada uno alquilando. eso es algo que no ocurre en ningún lado del mundo el tema del alquiler de la vivienda ante esta desigualdad que hay en la sociedad esta gente que no puede acceder a la vivienda nunca una familia que transcurre toda su vida con sus hijos y llega a ser abuelo alquilando pasa acá en Casares es una locura entonces y vive alquilando y por el otro lado hay gente que brinda ese servicio de alquiler y prácticamente vive vive de los alquileres de vivienda yo no tengo nada en contra de aquellos que tienen vivienda y la alquilan porque es algo totalmente legal y tienen todo declarado y está todo bien pero bueno pero en el fondo es una anomalía de todo esto que una distorsión digamos que que en algún momento tenemos que empezar a corregir porque hay que mirar también otros lugares del mundo que nos sucede esto está bien los alquileres temporarios los alquileres de cambio de gente que van a casar en julio van gente familias a trabajar se emigran y necesitan a casa alquiler y está bien que haya una disponibilidad de alquiler de vivienda todo pero lo que no está bien es que familias generalmente familias vulnerables nazcan se casen y sean abuelos siempre en una vivienda alquilando no teniendo una vivienda propia eso yo creo que todos los gobernantes tenemos una deuda pendiente ahí con eso todos todos cuando digo todos todos y nos tenemos que hacer cargo bueno en el año 90 se hizo una discusión en el año 90 se hizo una discusión por el tema del leasing y los bancos se opusieron terminantemente por eso los leasing que es la compra precisamente como si fuese pagando un alquiler y termina el que lleva adelante precisamente el pago de ese canon convirtiéndose en el dueño que eso se estira mucho en Estados Unidos en Europa en España en Italia en muchos lugares pero los bancos de subusiones solamente quedó para los muebles registrables y de ahí bueno que se utiliza para los tractores que ahora están registrados las cosechadoras y demás cuando la deben y por eso la registración cuando antiguamente eso no se registraba es todo un debate importante como decís vos porque claro la gente en el marco de las fluctuaciones económicas dice ¿dónde pongo la plata que tengo? el banco no me resulta confiable va a los ladrillos como se dice vulgarmente después que hago eso saco una renta pero también se origina esta dificultad a la que estás haciendo mención ¿no? claro exacto en otros lugares del mundo existe mucho crédito el crédito hipotecario que también ha tenido sus problemas también porque después también se aplica tiene un costo financiero tan importante que después pasa lo que pasó en el 2008 donde la gente ya no podía pagar más las hipotecas y explotó todo eso en Europa o en los países centrales hay que tener un crédito como un crédito subsidiado por todos nosotros por el Estado para aquellos que no tienen vivienda acá se le da las viviendas que nosotros vamos a entregar ahora vamos a entregar 144 viviendas tienen un costo a 30 años pero tiene un valor casi lo que se pagaría hoy en el mercado en alquiler entonces la gente ¿qué hace? paga esa cuota pero paga va a seguir pagando un alquiler es cierto pero la casa es de él o sea que dentro de 30 años sus hijos van a tener una casa o ellos están pagando pero van a estar pagando su casa así que bueno y nosotros acá generamos un plan de esfuerzo propio te digo en casar nosotros llegamos a tener casi mil casas en alquiler 800 900 casas en alquiler hoy nosotros tenemos la oficina de desarrollo social la oficina de desarrollo social que ha hecho un relevamiento terrible de un trabajo de trabajadoras sociales que han salido a hacer un abordaje territorial y hoy tenemos 400 familias vulnerables alquilando no estamos lejos de llegar al 0% de alquiler sobre todo de familias vulnerables no hablamos te digo hay gente que alquila que no tiene problema seguir alquilando porque tiene grandes salarios vienen a trabajar acá en empresas importantes y son de otras ciudades y alquilan y eso está bien pero esas familias vulnerables que viven en los barrios que viven alquilando esos alquileres precarios que hacen tipo conventillo y bueno ahí tenemos 400 o sea no estamos lejos en casares ahora nosotros compramos una quinta más la compramos firmé el boleto otro día la tiene que pasar al consejo así que ahí vamos a generar casi 100 arreglos más y bueno estamos viendo otra quinta más y bueno la idea es justamente esto llegar al 0% de alquiler en casares ¿no? bueno ahí como se llega con los servicios porque también hay una idea de que los servicios sean autosustentables en función de lo ecológico en función de la energía solar y esto también abaratería costos del estado si bien ustedes han hecho una gran proyección de extensión de servicios en toda la ciudad y en el distrito en general bueno también se trata en la ley de suelo y en la planificación urbana cuando una ciudad va a crecer o sea una ciudad lo primero que tiene que hacer es planificar su crecimiento o sea decir ¿hacia dónde voy a crecer? no puede crecer anárgicamente como lo establece el mercado hay que ponerle un límite al privado y al estado o sea los intendentes tenemos que tener un límite porque mañana nos sale una cliente en tal lado y la compramos nos sale a otro lado y la compramos y después estamos viendo a ver qué obra llevar para llevar todos los servicios y es al revés lo que hay que hacer es planificar primero el crecimiento ¿hacia dónde tiene que crecer una ciudad? y eso se da en función de distintos factores el primero de ellos la topografía el desagüe tiene que crecer hacia un sector alto que tenga garantizado desagüe eso primero que todo y después se planifican los servicios hacia ese lugar o sea aunque no aunque el espacio sea un campo ¿no? vamos a crecer para qué abogado por ejemplo para que te entiendan el 9 de julio si bueno el 9 de julio vamos a crecer hacia el norte es alto bueno tantas hectáreas porque vemos el crecimiento que tiene de los últimos 50 años 9 de julio es tanto porcentaje bueno vamos a hacer una proyección de diseño 50-70 años 9 de julio cuántas hectáreas necesitamos por el crecimiento poblacional ¿no? son 24 lotes por manzana tanto bueno se establece un crecimiento hacia dónde vamos a ponerle el sector norte no sé si es porque yo no si bien conozco el 9 de julio pero también requiero poner un ejemplo bueno ahí se establece la superficie que se va a crecer y a partir de ahí una vez que ya se queda bien establecido por todos los actores que trabajan en este diseño bueno crece el 9 de julio va a que se para allá vos no podés salir a comprar una quinta por lado de la ruta por otro lado para hacer un barrio porque ya el crecimiento está ahí el crecimiento urbano vivienda social y todo eso está ahí entonces ya se tiene que hacer un ejido compacto y es ahí y para ahí en ese lugar ya se tiene que diseñar la potencia eléctrica EDEN tiene que saber que el crecimiento va a ser para ahí que creo que es la prestadora de servicio también allá en el 9 de julio la empresa prestadora de servicio de agua y cloaca también tiene que saber que hacia ahí en los próximos 50 o 70 años el 9 de julio va a ir para allá hacia ahí tienen que diseñar los conectores tienen que diseñar la ampliación de la planta depuradora para que albergue ese nuevo crecimiento entonces se va con tiempo diseñando y ya se sabe hacia dónde se va y después se van dando paso para que se cumplimente pero cada paso que se haga se tiene que hacer teniendo esa planificación y ese entonces el propietario incluso sabe que en el fondo mañana puede estar sujeto a una expropiación inclusive porque para ahí va a crecer y a lo mejor se va a necesitar tierra para ser un barrio bueno en fin y eso en cuanto a los servicios entonces los servicios se diseñan hacia ese sector porque tiene que tener todos los servicios básicos incluso el gas natural también ahora bien después pues vos me hablaste del tipo de servicios bueno sí se está haciendo un avance muy grande con los servicios con la energía solar haciendo estos sistemas mixtos entre energía eléctrica y solar que se carga la red eléctrica sistema interconectado eléctrico en este caso Edén vos podés poner una pantalla y Edén te toma parte de la energía bueno y sí vamos a eso tenemos que ir a eso a energía sustentable pero por lo menos que el crecimiento urbano sea con todos los servicios ya no se puede concebir más una ampliación urbana que no tenga los servicios básicos Daniel este proyecto en el marco de las conversaciones que el gobierno de la provincia de Buenos Aires hace en distintas localizaciones que quedan cuatro charlas después termina en una ley esa ley es la que va a ayudar a definir estos esquemas de urbanización localizados o ya lo tiene que ir pensando cada intendente ah bueno la provincia está haciendo muy bien porque si no uno manda un proyecto de ley a la legislatura y te dice bueno pero acá me mandas algo ya medio no que está haciendo la provincia porque la provincia a través del ministerio de gobierno y la dirección de ordenamiento urbano sale por todas las secciones electorales tomó las secciones electorales para un poco dividir la provincia no por un tema político entonces va a las universidades y ahí invita a todos los actores que tienen que ver tasadores inmobiliarias municipios van todos los municipios todas las secretarías técnicas de los municipios de esa sección en fin y todos aquellos que tengan real interés en esto el otro día en Junín había gente particular que no tenía una vivienda y también un poco se arrimó e hizo preguntas y ahí se debate se pone la idea que tiene la provincia de Buenos Aires a través de sus funcionarios y se debate con todos los actores y bueno y cada uno opina y ahí se va anotando y se va gestando y ahora estuvo una cuarta sección en Junín en la UNOVA en la universidad y ahora van a van generalmente las universidades porque me parece en un lugar el lugar académico ideal podría ser en cualquier lado pero es el lugar ideal para mantener estos encuentros había gente de 9 de julio también y bueno y ahora creo que se van a otra sección y así vienen por toda la sección cuando completen toda la provincia de Buenos Aires bueno ahí con todo lo que ese relevamiento que se hizo se trabajará en un proyecto de ley y bueno se elevará a la legislatura para que se la trate para que se la discute para que se la modifique si es necesario bueno gente de Carlos que sabe que te está escuchando imagínate Gustavo que la ley que tenemos de suelo prácticamente porque la ley de hábitat pero la ley base que tenemos de suelo del año 77 78 en la época era gobernador Saint-Gene en plena dictadura digamos que era un momento donde se pensaba y se vivía de otra manera no vamos a entrar en detalle pero es tiempo la provincia de Buenos Aires es tiempo de modificar esto bien Daniel gente que te está escuchando preguntan seguramente son de Carlos Casares ¿cuándo se entregan estas viviendas a las que se han mencionado en el comienzo de la charla? hay una parte que se van a entregar en fin de año principio del año que viene bien y la otra estamos diciendo también viviendas en los pueblos ¿no? porque otro tema que hay en los pueblos es el desarraigo ¿no? entonces una de las cosas a encarar el arraigo en los pueblos es construir viviendas también con servicios para que a ver si podemos mantener estos pueblos nuestros del interior que permanentemente sufren el desarraigo como sufrimos nosotros estas ciudades hacia Buenos Aires bueno ellos lo sufren hacia la cabecera del partido bueno también estamos viviéndonos en tres localidades bueno los grandes debates ¿no? en este momento en la Argentina el tema del arraigo pero también hace a las modalidades laborales a la creación de fondos de trabajo sí por supuesto para evitar el desarraigo que es el gran tema ¿no? la generación de empleo que otra de las cosas para nosotros los gobernantes yo te dije que una de las cosas más importantes que tenemos que ocuparnos es en general el derecho al acceso a la vivienda otra cosa es gobernar también lo decía el general es generar es generar trabajo generar empleo digno genuino y bueno es otra de las cosas que en este momento debido a las políticas de este gobierno nacional hoy se está perdiendo ahí se están cayendo muchas pymes se están por las políticas nacionales y se están perdiendo empleo y ahí ya está ahí tenemos un problema de fondo también muy importante bien bueno Daniel queremos agradecerte este gesto de invitarnos a pensar y a reconsiderar lo que pasa en un distrito pero que también es una problemática de otras jurisdicciones o de otros distritos de la provincia de Buenos Aires y parecería ser que son los debates presente y futuro y a darle respuesta a los vecinos que también hacia el trabajo y al arraigo muchísimas gracias esto lo cruza a todos los partidos políticos y a todos los funcionarios y políticos muchas gracias muy amable bueno la palabra del intendente de Carlos Casares muy amable Daniel bueno la palabra del intendente de Carlos Casares Daniel Stanley